Hola, bienvenida al décimo primer día de este reto en el que estamos diciendo adiós a los excesos y fortaleciendo nuestro cuerpo. 11 días llevamos ya y en esta segunda semana estamos trabajando para activar y fortalecer desde nuestro centro. Ya tenemos el cuerpo empezando a estar activo, a estar fuerte y es el momento de empezar a eliminar toxinas. Por lo tanto, prepárate en tu esterilla y empezamos ya. Empezamos de rodillas en nuestra esterilla en la posición de los cuatro apoyos. Comenzamos dándole movilidad a la columna vertebral. Para ello dejamos las rodillas debajo de las caderas, las manos debajo de los hombros. Con la inspiración vamos a llevar el culete hacia arriba, brazos estirados, pecho a la esterilla, mirada arriba. Exhalamos, redondeamos la espalda, la columna vertebral, sacamos todo el aire y mirada al ombligo. Inspiramos y vamos abriendo, vertebral, vertebral. Exhalamos, cierro, despacito. Con la inspiración de nuevo abrimos. Con la exhalación cerramos. Inspiramos, volvemos al centro. Mantenemos la posición activa, activamos abdomen, espalda bien estirada. Y desde aquí, sin mover las rodillas, sin mover las manos, vamos a doblar los codos y bajar con la espalda recta, estirada, todo lo que podamos. Y fuertes los brazos, subimos, estiramos. En esta expresión en la que trabajamos desde las caderas, desde nuestro centro. Brazos bien fuertes, bien activos. Con la siguiente exhalación volvemos a doblar los codos que irán pegados al cuerpo, bajamos la espalda y arriba. Una vez más. Exhalamos, bajamos la espalda, doblamos los codos. Y arriba. Y la última vez. Doblamos los codos, bajamos. Y arriba. Una vez más. Respiramos profundamente, dándole movilidad a la columna vertebral. Inspira, lleva el culete hacia arriba, pecho a la esterilla, mirada arriba. Exhalo, redondeo. Arqueo la columna, mirada al ombligo. Inspiro, abro, mantengo la espalda en posición neutra. Y desde aquí vamos a estirar las piernas, a tumbarnos boca abajo, despacito. Y vamos a estirar bien la parte delantera de nuestro cuerpo en la postura de la cobra. Dejamos los empeines apoyados, las piernas totalmente apoyadas y la cadera apoyada en la esterilla. Las manos las colocamos debajo de los hombros o a los lados del pecho. Los dedos de las manos bien abiertos. Y con la exhalación, subimos la cabeza, los hombros, el tronco. Contraemos los glúteos, mirada de frente. Si nos cuesta mantener esta postura, podríamos apoyar en la postura de la esfinge, las manos en la línea de la cara. Los codos apoyados, pegados al cuerpo. Y subiríamos estirando de nuevo la columna en esta extensión. Un poquito más suave porque tenemos apoyadas las manos, los antebrazos y los codos. Cualquiera de las dos variantes está ayudándonos a estirar el abdomen. Contraer los glúteos, darle fuerza a nuestro centro. Exhalar, lentamente bajamos, apoyamos la frente y relajamos un instante aquí. Con la exhalación, lentamente volvemos a la postura de los cuatro apoyos. Vamos a trabajar de nuevo con nuestro centro, con la cadera. Y vamos a mantener la pierna en este ángulo de 90 grados que tiene la rodilla. Pero vamos a darle movilidad subiéndola hacia el lateral. Primero con la pierna derecha. Mantenemos aquí activo el abdomen, espalda estirada. Mirada a la esterilla. Con la exhalación, sube la rodilla derecha hacia el lado, todo lo que podáis. Y bajamos. Sigue apoyando la rodilla en la esterilla. Ha subido una vez, vamos por la segunda. Arriba y baja despacito. Arriba tres y baja. Arriba cuatro y baja. Arriba cinco y baja. Arriba seis. Baja. Siete. Baja. Ocho. Baja. Nueve. Baja. Y última diez. Mantenemos arriba. Exhalar. Bajamos la rodilla. Y apoyamos la rodilla derecha en la esterilla. Desde aquí, cambiamos de lado. Le doy la vuelta para que veáis bien y no dame con la pared. Rodilla izquierda hacia el lado izquierdo. Arriba uno y baja. Dos y baja. Tres. Y baja. Cuatro. Y baja. Cinco. Y baja. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y última diez. Mantengo arriba. Exhalo. Baja. Y descanso un instante en balas en la postura del niño. Me siento en los talones y llevo la frente a la esterilla. Respiro profundamente aquí. Inspiro lentamente. Voy subiendo la columna vertebral. Y sigo de rodillas en la esterilla. Un poco de frente para que veáis las piernas. Antes de hacer la siguiente postura, y como siempre, os digo, si tenéis alguna pequeña molestia en las rodillas, a la hora de apoyarlas en la esterilla, de mantener un tiempo, unos minutos, la rodilla apoyada. Podemos doblar la esterilla un par de veces, de forma que hay más superficie de apoyo y una superficie más grandita entre tu rodilla y el suelo. Por lo tanto, os recomiendo que dobneis un par de veces la esterilla. O utilicéis una manta o un cojín finito, que lo podáis poner también debajo de la rodilla y que os ayude a mantener la postura. Aquí, con las dos rodillas apoyadas, mantenemos la cadena izquierda encima de la rodilla izquierda, pierna derecha, se abre y se estira hacia el lado derecho. Los dedos del pie derecho apuntan hacia delante y dejo las manos a los lados del cuerpo. Mantengo la mano derecha en la pierna derecha, subo brazo izquierdo. Con la exhalación, me inclino hacia el lado derecho, deslizando mi brazo derecho por la pierna derecha y alargando todo el costado izquierdo. Activo el abdomen, activo los glúteos, todo nuestro centro. Inspiro, vuelvo y despacito voy a inclinarme hacia el lado contrario. Apoyo la mano izquierda en línea con la rodilla izquierda, subo el brazo derecho arriba y hacia el lado izquierdo para formar una diagonal con la pierna izquierda. Mantengo aquí. Llevo la mirada a la mano de arriba. Con la inspiración, la fuerza del abdomen, de las piernas, vuelvo al centro. Exhalo, relajo las manos y cambio la posición de las piernas. Colocamos la esterilla de nuevo. Apoyamos la rodilla derecha debajo de la cadena derecha y estiramos la pierna izquierda hacia el lateral. Pie izquierdo, apunta hacia delante y de nuevo activo el abdomen, activo los glúteos, la espalda estirada. Dejo las manos a los lados de las piernas. Subo el brazo derecho. Y con la exhalación, me voy a ir inclinando hacia el lado izquierdo, despacito. Mantengo aquí. Fuerte el abdomen, fuerte los glúteos, las piernas. Inspiro, vuelvo al centro y directamente me voy a la inclinación al lado contrario. Apoyo la mano derecha en línea con la rodilla derecha. Subo brazo izquierdo. Primero hacia arriba y luego hacia el lado derecho para formar una diagonal con la pierna izquierda. Mantengo aquí. Mirada a la mano de arriba. Inspiro, vuelvo. Exhalo, bajo la mano. Apoyo de nuevo las dos rodillas. Y desde ahí, vamos una vez más a los mucas balas en la postura del perro boca abajo. Subimos la cadera arriba y atrás. Estiramos los brazos, estiramos la columna. No importa que las rodillas se queden dobladas. Y vamos a mantener aquí. Llevamos el ombligo hacia adentro, activando abdomen. Respiramos. Y aquí paso a paso con los pies, despacito, vamos andando hacia delante. Colocamos los pies juntos, cerca de las manos y desde ahí, doblamos las rodillas, bajamos la cadera, estiramos la espalda y subimos la columna, los brazos para entrar en un catasen. La postura de la silla. Llevamos el coxis ligeramente hacia adentro. Mirada al frente, hombros lejos de las orejas. Y respiramos aquí en nuestra silla imaginaria. Con la exhalación, inclinamos de nuevo el trompo hacia delante. Apoyamos las manos delante de las piernas y estiramos las piernas. Uttanasana, postura de la pinza de pie. Bien, apuntamos la coronilla hacia el suelo y estiramos toda la línea posterior del cuerpo. Inspiro de nuevo, doblo las rodillas. Apoyo las manos en la estirilla. Llevo el pie izquierdo atrás en un gran paso. Acerco el pie derecho un poquito más hacia delante, bajo la cadera. Y manteniendo la cadera lo más abajo que puedas, dejando la pierna de atrás, en este caso la pierna izquierda estirada. Subimos el tronco, no se levanta la cadera. Manos a la cintura, la cadera y mirada hacia delante. Fuerza de abdomen, fuertes las piernas y mantenemos aquí. Siente la fuerza como sube de la estirilla, por las piernas hacia el centro. Con la exhalación, lleva el tronco hacia delante, apoya las manos a los lados del pie derecho y cambiamos. Pie derecho hacia atrás, pie izquierdo hacia delante. De nuevo, dejamos abajo la cadera, pierna derecha estirada atrás y subimos el tronco. Manos a la cadera, la cintura. Fuerte todo nuestro centro, abdomen, glúteos, piernas. Exhala, llevan las manos hacia delante, pie izquierdo atrás. Una vez más, subimos la cadera, perro boca abajo. Y con la exhalación, apoya las rodillas, apoya los empeines y descansa un instante en balas en la postura del niño. Desde ahí, despacio, te vas incorporando. Y de nuevo, vamos a doblar una vez más la estirilla, para apoyar las rodillas. En este caso serán las dos rodillas, que quedarán justo debajo de las caderas. Desde aquí, dejamos las manos en las caderas, apoyamos los deditos de los pies subiendo los talones. Y vamos a entrar en la postura del camello, Ustrasana. Abrimos los hombros, el pecho, llevando los brazos hacia atrás. Contraemos firmemente los glúteos para mantener las caderas en esta posición, encima de las rodillas. Empezamos a llevar la mirada hacia arriba, hacia el techo. Y desde ahí, mano derecha, al tobillo derecho. Y si estás cómoda, mano izquierda, al tobillo izquierdo. Aquí dejamos caer la cabeza hacia atrás. Para volver, mano derecha a la cadera derecha, acercamos la barbilla hacia el cuello. Mano izquierda a la cadera izquierda. Y siempre después de la postura del camello, descansamos un instante en balas, en la postura del niño, para relajar la parte baja de la espalda, la zona lumbar. Por lo tanto, volvemos a sentarnos en los talones y a llevar la frente a la estirilla. Inspira, vuelve lentamente y lleva ahora las piernas hacia adelante. Después de esta bonita extensión de abrir el pecho, los hombros, vamos a hacer una flexión hacia adelante para compensar este movimiento del cuerpo. Estiramos las piernas, sacamos los glúteos, activamos cuárdenas, activamos abdomen, alargamos la columna vertebral y con la inspiración subimos los brazos. Con la exhalación desde la cadera y con la espalda bien estirada, nos flexionamos hacia adelante. Cada uno hasta donde podamos, poco a poco. Y cuando no podemos flexionar más, bajamos las manos, agarramos los pies o los tobillos o las piernas. Donde lleguemos cada uno de nosotros. Con la siguiente inspiración estiras una vez más la columna. Y con la exhalación flexiona un poquito más, poco a poco. Cada uno hasta donde podamos. Y con la exhalación flexiona un poquito más. Inspiro, subo los brazos, subo el trompo. Exhalo, bajo los brazos y doblo las rodillas para juntar las plantas de los pies. Vamos a Vada Konasana. Acercamos los pies, en lo posible, hacia las caderas. Entrecruzando los dedos de las manos nos pasamos debajo de los pies. Y aquí, estiramos la espalda. Alejamos los hombros de las orejas. Con la fuerza de las piernas vamos a intentar que las rodillas, si están aquí arriba, vayan poco a poco bajando. En lo posible, en dirección al suelo, activando bien las piernas, abriendo las caderas. Espalda siempre bien estirada. Mirada al frente. Mantenemos esta postura. En la que alargamos un poquito más la espalda. Tenemos que tener fuerte el abdomen, fuertes las piernas. Inspira, suelta las piernas. Lleva las manos debajo de las rodillas y ayúdate con las manos a subir las piernas. Descansa un instante haciéndote una bolita, redondeando la columna, llevándola frente a las rodillas. Inspira, vuelve despacito y vamos a hacer aquí una torsión. Voy a poner de frente que lo veas un poquito mejor. Apoyamos los pies, dejamos las rodillas hacia arriba, estiramos bien la columna vertebral. Ahora vamos a pasar el pie derecho por debajo de la pierna izquierda. Apoyaremos la cara externa del pie derecho lo más cerca posible de la cadera izquierda. Y por último acercamos el pie izquierdo en línea con la rodilla derecha. Y estaríamos en esta posición. Ahora nos ayudamos un poquito con las manos para estirar bien la columna vertebral. Llevamos la mano izquierda hacia atrás apoyándola detrás del culete. Apoyamos la mano, estiramos el brazo, alargamos así más la columna vertebral. Y desde ahí empezamos la torsión hacia la pierna izquierda, la pierna que está hacia arriba. Por lo tanto, abrimos el abdomen, el pecho y los hombros hacia este lado izquierdo. Y con el brazo derecho abrazamos la pierna izquierda. De forma que nos ayude a hacer la torsión un poquito más intensa. A llevar un poco más de presión con la pierna izquierda hacia el abdomen. Estirando bien la columna vertebral, terminamos llevando la mirada por encima del hombro izquierdo hacia la pared que tenemos detrás. Con la inspiración. Volviendo despacito, primero la mirada, luego los hombros y los brazos. Y después las piernas. Colocamos las piernas y cambiamos. Ahora es la pierna izquierda la que pasa por debajo de la pierna derecha. Se coloca la cara externa del pie izquierdo lo más cerca posible de la cadera derecha. Y el pie derecho lo acercamos para que esté en línea con la rodilla izquierda. De nuevo, estiramos, alargamos la columna vertebral. La mano derecha se apoya, como os decía, detrás del culete. Estiramos el brazo derecho. Y empezamos a hacer la torsión hacia el lado derecho. Abrimos el pecho, el abdomen. Y con el brazo izquierdo abrazamos la pierna derecha. Y por último, llevamos la mirada por encima del hombro derecho hacia la pared que tenemos detrás. Mantenemos aquí. Inspira, vuelve lentamente. La mirada, los hombros, los brazos y por último las piernas. Y aquí estiramos las piernas, relajamos las piernas. Y despacito nos tumbamos boca arriba para relajar también la columna vertebral. Apoyamos toda la columna, incluida la zona lumbar. Llevamos las rodillas al pecho, nos abrazamos. Balanceamos hacia los lados. Mantenemos aquí. Y de nuevo vamos a juntar las plantas de los pies, igual que lo hacíamos sentadas en la esterilla en Vada Konasana. Llevamos las rodillas hacia afuera y volvemos a agarrar los pies. Ahora queremos acercar los pies hacia las caderas, hombros relajados. Y notamos así como la parte baja de la espalda se está ahora relajando. Suelto los pies, acerco de nuevo las rodillas al pecho. Una vez más, abrazo las rodillas. Relajo toda la espalda aquí, relajo los hombros, el cuello. Mantengo un instante el abrazo hacia mis piernas para darnos amorcito a nosotras mismas. Y ahora lentamente soltamos las piernas, que van a caer hacia la esterilla. Soltamos los brazos a los lados del cuerpo, estiramos las piernas. Y nos relajamos en Savasana. Aprovechando cada exhalación para relajar todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Aprovechando cada exhalación para relajar todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Inspira profundamente, mueve los pies, las manos. Dobla las rodillas. Gira con todo el cuerpo hacia el lado derecho. De la llena de la mano izquierda. Ves incorporándote y sentado de nuevo en la esterilla. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber terminado este día del reto. Ahora ya estás un día más cerca de terminar este reto y un día más cerca de sentirte y estar mucho más fuerte. Si te está gustando este reto, recuerda que puedes etiquetar aquí abajo a alguna amiga para que compartáis este reto, para que os fortalezcáis juntas. También estará en mis redes sociales, en mi Instagram y en Facebook este reto guardado siempre que quieras para que vuelvas a él. Nada más, descansa y nos vemos mañana. Hasta mañana.